También, por las cárceles Un papel fuera del penal Encazado, todo el tiempo Debe dedo, hacia adentro ¡Certurado! ¡Cartelet! ¡Certurad! ¡Nos pases! ¡Fuera! ¡Certurad! ¡Atención! ¡Certurad! ¡Este amor de violación! ¡Aquitando mi dolor! ¡Escribiendo con terror! ¡He logrado arrojar un papel del penal! ¡No más presa! Y como todo ser humano que no entiende, volvimos a reincidir una vez más. Una vez más, vuelvo a caer, en las cargas asquerosas del poder, una vez más, vuelvo a perder Mi libertad por culpa de un juez, tiene la justicia, fabrica los canitos, se reforman leyes, sacando peredictos Si eres muy pobre, no tienes para pagar el dinero que pides por su libertad Una vez más, vuelvo a caer, en las cargas asquerosas del poder, una vez más, vuelvo a perder Mi libertad por culpa de un juez, pero no se preocupen, que no se soltarán Jurgarán su pena, en cualquier penal, perroces de acero, mentiras y verdades, carroña y muestres Mi libertad por culpa de un juez, no se preocupen, que no se preocupen, que no se preocupen, que no se preocupen Violación, con indiferencia, vamos, vamos a... La hora de la suplación Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno Correo muerto La hora de la suplación